Como la gran mayoría de los avances tecnológicos, el objetivo del Internet de las cosas es hacer más cómodas nuestras vidas y proporcionar mayor seguridad en diversos ámbitos. A medida que más personas, cosas y datos se conectan, el poder de Internet crece exponencialmente. El IoT es, en resumen, una red de objetos cotidianos interconectados. El futuro está aquí. Se trata de un sector con grandísimas oportunidades en áreas como salud, transporte, energía, administración, turismo, smart cities, medio ambiente. Imaginad algún ejemplo. Neveras inteligentes que se conectan a tu supermercado. Domótica. Iluminación inteligente de las calles. Sistemas de riego que optimizan la cosecha. Monitorización de tu salud a través de pulseras cuantificadoras que se conectan con tu médico. Publicidad contextual geolocalizada. Ropa inteligente capaz de variar su temperatura. Gestión de la movilidad urbana. Como veis, no se trata solo de tecnología, sino de encontrar soluciones a necesidades humanas. Idear soluciones creativas que resuelven retos y necesidades, aprovechando el gran valor que nos ofrece la tecnología IoT. Si ya tienes en mente alguna idea de negocio, no dudes en inscribirte al programa.